Es que el pecado está ahí. Oye, ¿te la puedes llevar? Se está comiendo. ¡Qué, qué! ¡Hala! Se te va a buscar. ¡Hala, ya! ¿Ya puedo pecar otra vez? No, pecar muelo mucho. Venga, vamos al autobús. Pero tú no es para los pecaros, ¿no? ¿Qué vas a hacer con karma, no? Para ganar buenos actos. Pero es que los nuestros son más fáciles porque tú pecas y vas, te confiesas y ya no pecas. Entonces es más divertido. Aquí seguimos pecando pero ofreciendo hierbas. Y ya no te voy a manejar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!